Bueno, 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 bueno. Yo de manera específica. Hey, Brian Mayer está duro. ¿Vieron Brian Mayer? No, 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 señores. Mira, aquí tenemos en la cabina algo, algo como un poco difícil verlo así solo aquí en la cabina. Sí, señor. Pero aquí está el champo, señores. Pero está duro. Mira, pero bien. Muy pocas veces lo vemos así solo aquí en la cabina, pero está solo. Él tendrá sus razones. Aquí está el champo. ¿Y dónde está Mr. Blas? Antes que todo. Primeramente, muy buena noche. Esa calma. Me está escuchando. Mr. Blas está allá en su casa. Claro, la cadena hoy. No está en el gimnasio hoy. Chapo, tú sabes que hay que venir con su cadena. Chapo, vida real. Vamos a ser serios. Vamos a hablar con... Con su señorita. Irresponsabilidad sobre todo. Me encanta ese tema. ¿Tú tienes más talento que Mr. Blas? Eso que lo decide el público. Diablo, se le debajo de una patana. La gente escucha el tema de... ¿Cómo un tipo como tú, así con esos dotes a nivel de colores melódicos y... Tú compones tu música, ¿no? Exacto, exacto. Tus letras, que digas. Eres tú mismo. ¿Tú produces? Yo soy arreglita también. También arreglita. ¿Cómo tú caes filmando con mi teléfono de la fama real? Sin quitarle mérito a Mr. Blas. No, porque tú sabes... Primeramente... Yo duré mucho tiempo, lo que es haciendo música buena. Nadie me hacía caso. O sea, ahora tú haces música mala. No, no, no. No hago música mala, pero tuve que venir con algo. Algo diferente para que la gente me hiciera caso. Y fue con la firma con Mr. Blas. Que firmé con Mr. Blas. Una persona que todo el mundo no cree en su talento. Y él ha logrado mucho con su talento. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo qué? Ya ha logrado Mr. Blas. Oh. Mr. Blas tiene su propia compañía. Ajá. ¿Y? Y compró su vehículo sin trabajar y sin nada. Ajá. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? Vamos, fue. Él está hablando de vehículos como que... Sí, ey, ey. ¿Cómo te digo? Un Phantom. Compró su vehículo sin trabajar ni nada. Claro, tiene muchas responsabilidades de todo. Sí, sí. O sea, sin trabajar, mi pana. O sea, a través de la música. De la música, de la música. Oye, aquí en este país es muy difícil regresar. O sea, que Mr. Blas ha logrado muchísima baile. Exacto. ¿Cuántos contratos con empresa y baile? Chao. Eso sabrá él. Tú sabes. Mira, real ya. ¿Cuántas fiestas tiene Mr. Blas entonces ahora para diciembre? No, no, no. Se ha logrado también. Este te lo va a hacer Mr. Blas. ¿Cuántas fiestas te consiguió Mr. Blas? ¿Tidica, compañía? Ahora mismo, en verdad, yo no tengo fiestas. Porque me están cotizando. ¿Y entonces? Para el año que viene. Para el año que viene. Exacto, porque en verdad... No, no, no. Te voy a hacer... No está mal. No está mal. No está mal. Es diciembre. No, no. No está mal. Oye, lo que pasa. Te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. Lo mío es un proceso por ahora. Pero después, después, las cosas pueden cambiar. ¿Me entiendes? Ok, champo, champo. O sea, la estrategia no es ponerte al público. Pero tú económicamente entonces estás bien. Oh, mi pana. ¿Tiene su reloj de pan? No, pero mira, tengo un reloj dice. O sea, no es lo último, pero es un reloj de marca. ¿Y qué pasa? Es un logro. Espérate. Tengo, me di en mi carro. Me dieron dos millones de pesos. Con esos dos millones, espérate, espérate. Con esos dos millones. ¿Empeso bolivariano? Espérate, espérate. Empezó mal. Espérate. Empezate mal. Déjame hablar. Déjame hablar. Oye, a JC le dan dos millones. Ya yo me quillé. Pero espérate, espérate. Si me intervuelan, no vas a hablar ustedes tampoco. Dale, dale. Vas a seguir a su edad. Oye, que lo que. Oye, lo que pasa. No todos tenemos la misma mentalidad. Yo soy un tipo visionario, empresario. O sea, eso lo llevo yo de familia. Con el dinero que me dieron, la mitad lo cogí para invertirlo en una línea de ropa. Tráeme un jean ahí que le traje a los foques, que se los voy a regalar. Dale, a la marca mía, ven. Tíramelo para acá. Yo no uso jean, pero fácil. Oye. Espérate, espérate. Dame un segundo, espérate. 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 Los otros días, los otros días estuve viendo una entrevista del doctor Natra, que dijo que a los foques, él diga que no sabe vestir nada. Oye, que a los foques, él me dijo que tú usabas unos jeans anchos. Esto es un jean a la medida tuya. Oye, nada más tuve que verte para sacártelo a tu misma medida. Serie 3. Serie 3, mi nueva línea de jean. Tela buena. Gracias. Está bonito. ¿Por qué te rías así, Santiago? No, está bien, me lo voy a poner. ¿Por qué te rías así, por Dios? Se cayó un lodo, fue una vaina. ¿Cuánto lavado eso en la moda? Había caliche, había caliche ahí. Garantía, ese jean, ese jean, ese jean, aunque ustedes no lo crean, tiene garantía de tres años. Ah, ah, una lavadora. Sin lavado, sin lavado. ¿Cuál es el precio normal del jean de eso? ¿Eh? ¿Cuál es el precio normal de eso? Tranquilo, hablamos de eso ahorita. Mira, un millón de pesos en jean, pues fue tres jean que tú hiciste. No, no, yo estoy haciendo mensual 500 jean comenzando. Pero ya están a la venta. Y se me están vendiendo. Claro, yo no tengo embutido esto. ¿Verdad? Oye, qué nuevo talento ha invertido en línea de ropa. O sea, tú eres pantalonero o artista, ¿qué es lo que tú eres? No, no, yo soy artista, pero... Vende pantalones. No, no, espérate. Lo que pasa es que la música necesita mucho dinero. Y para yo sustentar eso, necesito hacer algo, mi pana. ¿Y la compañía y la firma, entonces? No, la compañía está, pero uno, como artista, nada más no puede esperar de la compañía. Aquí hay un problema, entonces. Hay que ayudarse, mi pana. Con la inversión de Mr. Blas, de los dos millones que te dio, tú estás haciendo otra inversión. Hay que dar un por ciento a Mr. Blas porque son los cuartos de él. Ah, pero Mr. Blas tiene su cinco por ciento de eso. ¿Qué? Oye, Mr. Blas, oye, fácilmente Mr. Blas en dos o tres años es millonario. Sí. Ah, pero tú no sabes, es que esto es una familia, mi pana. Pero bien, pero millonario de los pantalones de la música. No, de las dos cosas, porque la música necesita dinero para invertir. 2018, ¿qué viene tuyo, chamo? ¿Eh? ¿Qué viene tuyo en 2018? Más pantalones. Venimos con un álbum. ¿Un álbum de pantalones? No, no, de pantalones no, de música. Un álbum. Un álbum, ¿y tú no has pegado un disco solo? El álbum se va a llamar el Zipper. Estamos, o sea, estamos trabajando para eso. Quiero decir algo, no hemos pegado disco ahora, pero no se sorprenda si de repente pegamos un par de discos. Los temas del álbum, ¿cómo que se llama? El botón. El Zipper. El Zipper. El Ojal. El Ojal y el Bolsillo. Y hay uno con un puesto que le llama el ruedo. Bájale algo, bájale algo, bájale algo. Bájale algo. Después me voy a estar riendo de ustedes. O la oración es musical, chamo. Estamos trabajando por la cosita. Es que tú haces con los cerrías. ¿Y cómo tú vienes a decir que te dieron dos millones, loco? ¿Y qué fue lo que me dieron entonces? ¿Cómo te dieron dos millones? ¿Cómo tú me ves a mí? Oye, te doy. Pírame de arriba abajo, ¿cómo tú me ves? Bueno, olvídese de eso. Con los ojos, está bien. Olvídese de eso. A vosotros le dieron dos millones. ¿Y cuánto me dieron entonces? Dígalo tú. Tú le diste a Mr. Blas. ¿Y por qué? Pero ven acá. Bueno, pues entonces no quiere que uno se ríe, pero viene aquí a darle, dígito a uno. Habla, habla, habla mentira. Perdón, champo. Y oye, ¿por qué el doctor te habla así? Porque nada de lo que tú tienes es original y te dieron dos millones. ¿Cómo así? No, esas prendas no son originales, tú lo sabes. ¡Ay! Son original. Son original. Busca ahí. Te saco la camisa de una vez. Son marcas que tú no reconoces. ¿Qué marca es esa camisa? Pero mírala, mírala tú, mírala. Mírala tú, yo no tengo que decirte marcas. Díela tú. Cota. Eso no es presa. Oye, oye, oye. Nada más me toca reírme con estos tigres. Cota. Coño. 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 ¿Cuándo? No, no, estamos planeando un par de colaboraciones. Por ahí viene una con químico. Ajá. Viene una con un psicólogo. Ajá. Estamos tratando de llegar al papá del rap. ¿Al rapi? Sí, está medio cotizado, pero uno puede, puede... O sea, yo no dejo de soñar. Tanta. No dejo de soñar. Yo siempre trato. O sea, tú no importas. Es que tú aspiras a un tema con el rapi. Exacto. No es que se ha hablado, tampoco se ha cuadrado. Tú aspiras. O sea, exacto, porque uno no puede dejar de soñar. El que dijo que están tratando de llegar al rapi, yo estoy pensando que están tratando de llegarle a una fiesta para verlo, ¿eh? Pero como tú dijiste que nadie quiere que me puede soñar, ya yo te entiendo, está bien. No, porque... No, bien, no es verdad. Yo no puedo aceptar que ven a que va a tener sueños. No, oye lo que pasa, no se puede subestimar. Dime la verdad. Dime la verdad. No vengas que a venderme sueños. Yo no te estoy vendiendo sueños. ¿Cuánto costó el reloj? Pero dime la verdad. En verdad ese reloj me costó 400 dólares. 400 dólares. Mire, Diesel, búscalo en la página de Diesel para que tú veas. Búscalo en la página de Diesel. Esta canción que entregamos aquí, ¿cómo surge esta canción? Tiene su vida oficial y todo, ¿no? Exacto, como yo te dije. ¿Cómo, en qué momento te sale esta canción? No, eso fue en mi casa. Tú sabes que todo el mundo está hablando de... Tú sabes de un sinnúmero de cosas, de bebidas, de mujeres que se venden. Entonces, me surgió eso de que como yo te di, tú sabes. ¿Tú le has escrito, artistas, canciones? Próximamente estaré escribiéndole a artista. Estaré escribiéndole a un par de gente de allá afuera. ¿Quién necesita? Que no voy a decir nombre, espérate. Son gente muy importante. ¿Qué onda? Y tú estás metido allá en esa tómbola. ¿Qué onda? Me frenaron a mí. ¿Qué onda? Me crearon que yo saque esa canción y no voy a decir nombre aquí. No voy a decir nombre. ¿Quién necesita que le escriban aquí, que está en chueco, de letra? Ahora mismo. La parte de mi celular. ¿Tú le escribes a mi celular? Es un privado. Exacto, pero nunca, a veces no me llevas. ¿Cuántos shows tú has visto tú con tus ojos en este mes de diciembre? Ok, como cinco. ¿A dónde? ¿Eh? En cuáles sí. Un par de drines. ¿Pero dónde? No, pero está bien ahí ya, aparte de drines. Pero dime, ¿qué tú quieres? Tú vas a cobrar un impuesto. Mi pregunta es, ¿estú estás echando competencia con Mr. Blay? Pregúnteme usted a mí, ¿dónde yo vi a Malvin la última vez que lo vi? Pero déjalo quieto, ya. Ya, tocó en cinco drines. Sí, pero... Aparte de los privados, ya te digo. Vamos a dejar a Mr. Blay tranquilo, que Mr. Blay... Es tu jefe. Gracias a Dios, no, no, gracias a Dios, se está buscando su dinero callado. Es tu jefe, es tu jefe. Todo el mundo se cura con Mr. Blay, pero se busca su dinero. ¿Quién es instrumental del tema, Jampo? Eh, IDS. ¿Quién es ese? Ese es un productor mío que, gracias a Dios, gracias a Dios, nos conocimos por casualidad. Eso fue como un ángel enviado hacia mí. Ajá, ¿y por qué? No, porque dondequiera que yo grababa... Doctor Dre. Dondequiera que yo grababa, nunca estaba satisfecho. Ajá, porque aquí hay mucha gente que te graban y de todo, y cuando tú oyes el tema al final, o no tiene calidad, o la voz se no tan bien mezcla. Y ese tipo me gustó como me trabajó, realmente. Bueno, pues entonces, Jampo, un aplauso para el Jampo, señores. Está lento, bueno. Estamos activos, estamos activos. 24-7. Él es talentoso. Cuando tú salgas más o menos, ¿cuánto va a dar la fiesta? ¿A cuánto aspiran ustedes? ¿Cómo así? Tú dijiste que tú no estás tocando ahora, que tú quieres... ¿Cuánto más o menos? No, podemos comenzar a un precio cómodo. ¿Cuánto? Podemos comenzar con 50. Con 50. O sea, un precio cómodo, te digo, es para uno entrar al ambiente, porque tú no te puedes cotizar. De repente, o que tú seas bueno. No, es que él no está loco nada. Él quiere venderse loco, porque yo me quillo. Sí, pero que yo no me estoy vendiendo loco. Yo soy un empresario, papá. No, que vendiendo millones. Compre los jeans del champo. Un tú un verdugo. No se lleve Mr. Blas. En la Gucci, en la 5ª avenida y en Louis Vuitton. Ey, ey, ey. Mira, ey. Renuncia, oíste. Renuncia. Lámonos, lámonos, lámonos. Renuncia. Ey, ey, ey. Déjame eso ahí a los fokers. Pájame, pájame. Un saludo ahí a mi gente. Quiero mandar un par de saludos. Dale, dale. Un saludo ahí a Wilmilo, a IDS, a Nino, al Donfi. Quiero mandarle saludos también a Camila Record por el apoyo. Me abrió la puerta de su estudio. Estamos activos, el champo en la casa. Con todo Record Music. Notamos gente, ¿qué es lo que? El champo, el champo, las redes, las redes. Redes sociales, el champo. El champo, ya tú sabes. Sígame en arroba el champo. Facebook, el champo. En YouTube, el champo. Bueno, interesante. Notamos gente. Y gracias a los fokers music por invitarme aquí. Sabe que tiene mi respeto. Igual. Y al doctor Nastra. Igual, mi hermano. Aquí somos real. Somos real aquí. Los que tienen que decir que te lo voy a decir en serio. No dejes de ser tú. Deja de que el Mr. Blas sea él y sé tú. Que tú tienes mucho talento, ¿oíste? Gracias, mi hermano. No te lleven eso. Te lo agradezco. Comprando personajes ajenos, ¿oíste? ¿Cómo así comprando personajes ajenos? Usted lo voy a decir por el aire. No compre personajes ajenos. No sé tú, que tú tienes mucho talento. Es que es que lo del doctor de la obra. Oye, oye. Oye, oye. O sea, o sea, que él también. O sea, que él sigue los pasos a Mr. Blas. Ok, ok. Lo invita a Mr. Blas. Mi pregunta es, mi pregunta es. ¿He hecho algo que ha hecho Mr. Blas? No, pues no, no. Sigue trabajando así. Sigue trabajando así. Bye, bye. Bye, bye.